aquí viene el momento más importante conversa con cada una de tus invitadas sobre los productos que le gustaría llevarse a casa para reservar otra sesión o para compartirle la oportunidad de tener un negocio como el tuyo si alguna invitada se quiere llevar uno o más productos genial no olvides revisar su perfil para que pueda sugerirle algunos productos complementarios para reservar una nueva sesión puedes preguntarles a tus invitadas si quieren ser una de las nuevas anfitriones recuérdales los beneficios que podrían tener si crees que alguna de las invitadas sería excelente haciendo lo que tú haces puedes proponerle la oportunidad del negocio independiente para que pueda ganar dinero disfrutando lo que hace igual que tú puede pasar que en alguna sesión nadie quiera llevarse productos reservar otra sesión obtener un negocio independiente no te desanimes pueden haber muchas razones puede ser que no cuenta con el dinero en ese momento o simplemente no cuenta con el tiempo suficiente recuerda que puedes ponerte en contacto con ellas en un momento más favorable dar seguimiento y ofrecer un servicio personalizado es lo que nos hace diferentes hay muchas formas de hacerlo por ejemplo tenemos el plan de seguimiento de 2 más 2 más 2 de Medicaid y funciona así llamas a tu clienta dos días después de su primera sesión le preguntas cómo le va con sus nuevos productos y la aconsejas para que lo pueda usar adecuadamente al cabo de dos semanas haz lo mismo para verificar su progreso suele suceder que para ese tiempo tu cliente ya puede comprar otros productos hacer otra reserva de una sesión de belleza o iniciar su propio negocio Mary Kay luego de dos meses puedes contactarte con ella para saber cómo está es probable que te hagas pedidos de reposición y puedes aprovechar para contarle las nuevas promociones que hay es recomendable llevar un registro de los productos adquiridos por tus clientas y la fecha que los compró para saber cuándo ofrecerles un pedido de reposición no olvides llamarlas el día de su cumpleaños y en fechas especiales para sugerirles regalos también estate atenta a los cambios de estación el cambio de clima no se exige variar los productos que usamos en nuestra rutina diaria como ves el seguimiento es la clave para mantenerte en contacto con tus clientes y tener un negocio exitoso bueno mariana felicitaciones ya tienes todo para iniciar tu negocio independiente y tú ya conoces muchos consejos y tips que te ayudarán para ser una consultora fenomenal estoy segura que con mucho trabajo y entusiasmo vas a cumplir todas tus metas te deseo mucha suerte y bienvenida a Mary Kay